acostumbrando a esta pandemia que fue tesorífico. Y hoy, bueno, ya le hemos perdido el respeto, ¿no es cierto? Hoy le hemos perdido el respeto, aunque eso no quiera decir que el coronavirus sigue entre nosotros y sigue generando enormes problemas y desolación en muchas familias, donde la gente todavía pierde la vida producto del coronavirus. Y hoy se dice que estamos en esta tercera ola que es mucho más dura. A ver, vamos a ver si podemos contactarnos ya con mi primer invitado, el licenciado Alberto Bonadona. Sí, ya está, ya está. A ver, vamos a ver. Hola, Alberto. Hola, hola, hola. Ta, 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 ta. Ahí está. Ahí está con una chompita, con una tochompita que recuerda a Evo Morales en sus primeras épocas. Hola, Alberto. Buen día, bienvenido. Tienen dibujos más folclóricos, si quieres. Sí, pero tu chompita bonita me recuerda. O la chompita del cura Pérez. El cura Pérez también tenía ese modelo de chompitas, ¿no? Estoy con el licenciado Alberto Bonadona, gran catedrático, gran economista, ESP, así que es un lujo conversar con Alberto Bonadona. Alberto, yo he preparado una trica, a ver cómo empezamos. He dicho, hablaremos del... no podemos hablar de economía si no está de por medio la política. Y hoy, de gancho, el tema del coronavirus, ¿no? O sea, una trica para analizar en este tema de la economía, no solo en el país, sino en el mundo. Alberto, ¿cómo analizas estos seis meses considerando estas tres patas en el país? Economía, política y pandemia. Bien, tú lo has dicho, son tres patas de un problema muy serio que aflige al mundo entero. O sea, no es solo Bolivia. Y, por cierto, lo que sí hace es mostrar las grandes debilidades de los países más pobres. Y entre esos, pues, estamos nosotros. Y ahí se muestra la gran debilidad que hemos tenido por muchos años en salud. Se habla de que se han construido muchos hospitales, pero no todos estaban completos, no todos estaban equipados. Y lo más serio de esto es que no se ha pensado en el recurso humano. O sea, no todos tenían el equipo médico como para responder a, bueno, al conjunto de enfermedades. Y menos aún los intensivistas que son necesarios para atender las unidades de cuidado intensivo. Y hablando de esas unidades, tampoco teníamos las suficientes como para tener la posibilidad de asistir a la gente que llegaba a un estado ya muy agudo de la enfermedad. Entonces, eso se vio claramente y de ahí tú tienes el aspecto económico que vino de la mano porque la cuarentena lo que hizo fue meter a todo el mundo a la casa y frenar súbito la actividad económica. O sea, la gente que estaba en la calle dejó de vender en la calle. La gente que tenía su negocio y lo abría, lo cerró. Luego, los productores que producían algo para vender, pues no tenían los obreros para trabajar. Tampoco tenía la gente para comprarle. Entonces, la actividad económica se suspendió de manera radical. Y luego, uno de los, yo diría, de los más graves efectos secundarios, o si se quiere, primario, la educación. La educación se vio seriamente afectada y mostró que no estábamos preparados para una época que ya juega con aspectos tanto presenciales como no presenciales y el uso del Internet, pues se mostró que un país tan pobre y con una población tan dispersa era prácticamente imposible seguir con nivel de educación. Bueno, a eso yo le añado el ingrediente que tú has mencionado como fundamental, que es el aspecto político. Yo siempre pienso que lo económico es mucho más importante y que la política es una concentración de la economía. Y en ese caso, pues lo que se vio es que teníamos ahí un gobierno transitorio que no tenía ni los elementos para responder materiales y aparentemente tampoco llegó a generar una visión global del problema de salud y vinculado al de economía. Y luego, pues ya tuvimos un gobierno que se prolongó en su mandato y lo único que nos dio como resultado fue una situación más bien de empeoramiento de la economía porque algunas iniciativas que debió continuar ese gobierno le pegó un freno en seco sin mayor trámite simplemente porque era lo que se decía antes, ¿no? Se decía, esto está mal, bueno, ya, ciérrenlo. A ver, por ejemplo, un tema muy serio es el de bulo bulo. Le pegan la cerrada, pero resulta que habían contratos de por medio. Bueno, aparte de que si es bueno bulo bulo o no en cuanto a su planteamiento, su localización, aparte de eso, ya existían contratos para vender. Muy poco de toda la capacidad que tiene bulo bulo. Pero dicen, no, no, hay que cerrar y cierran los almacenes, no cumplen los contratos, ya, se acabó. Digo, bueno, en este momento, aunque sea vender 10 dólares, es bueno. Pero no, lo cerraron. Y, bueno, y paralelamente se podía, y tenía la oportunidad de analizar si se habían hecho bien las cosas. No, decidieron que no iba bien. Y por el otro lado, más bien dieron paso a que ciertas actividades como apropiaciones indebidas de tierras, más bien reciban, pues, es la absolución total del gobierno, como es el caso, pues, del exministro Marinkovic, exterrataniente, no, no, terrataniente Marinkovic, ¿no? Entonces, ahí se vio que las cosas no estaban de lo mejor encaminadas y, bueno, ha pasado a la historia no como la heroína que fue a un comienzo, sino más bien como un gobierno bastante deficiente que fue al final. Alberto, tú has dicho algo importante y yo coincido con eso. El gobierno transitorio de Yanine Áñez empeoró la economía del país, pero no provocó, no fue la causante de la crisis que ya había empezado mucho más antes. Totalmente de acuerdo, porque la crisis ya venía con mucha fuerza. Claro que ahora se la quiera un poco disimular la cosa, es ya cuestión... Claro, porque ahora, porque ahora, porque ahora quieren echar todo el muerto a Yanine Áñez, ¿no es cierto? Sí, claro. Cuando, en realidad, tú tienes que... Mira, este asunto es igual como que empezó todo el 2006. La bonanza empezó el 2006. No, no, empezó el 2003. O sea, justo el año que cae Sánchez de Lozada. Si Sánchez de Lozada hubiera podido agarrarse un poco más del gobierno y en vez de meterle su famoso impuesto al ingreso personal, creo que empezaba con 500 bolivianos, la gente ganaba 500 bolivianos, no hacía esa medida, sino un poco más arriba, tal vez, en el nivel de ingresos. Entonces, bueno, justo ese año se cae, ¿no? Y era el año que empezaba ya a tener los frutos de un proceso en el cual también el MNR tuvo mucho que ver, que fue el impulsar el gasoducto con el Brasil. Fue un proceso que empezó con gobiernos anteriores, en lograr buscar gas en el territorio boliviano, porque se sabe que hay, el asunto está, ¿dónde? Y eso es lo que ahora recién se está dando cuenta. Y a Cimientos, el gerente de Yacimientos ha hablado diciendo necesitamos impulsar, pues, la prospección, la exploración. Bueno, pero eso les va a tomar seis años en que eso llegue a dar fruto. Bueno, pero algo es algo. En algún momento para otro gobierno servirá todo eso que se hace. Bien, pero si te das cuenta, eso fue que en el 2013 se recibían ya los frutos de lo que había empezado. Y esos frutos fueron acompañados de unos precios extraordinarios. Una subida de precios, algún año cayó por causa de la crisis general de todo el sistema capitalista en el año 2008, 2009, pero afectó a América Latina, pero no nos puso a nosotros con cifras negativas. Y una de las situaciones que permitió que no estemos con cifras negativas fue que nuestros grandes mercados, pues, ya no eran Estados Unidos como en el pasado, sino eran nuestros vecinos, Brasil y la Argentina. Y eso ha sido algo que ha marcado todo ese proceso porque evitó que estemos nosotros al compás de la economía norteamericana y más bien ingresemos al compás de samba y chacarera, si quieres, ¿no? En ese sentido fue favorable para nuestra economía. Y, bueno, entonces eso duró hasta el 2014, con un crecimiento fantástico, todo el mundo lo sabe, lo repite, pero empieza la crisis económica en 2015. Y, por lo tanto, cuando ya viene todo el problema posterior ya a lo político de la caída de Evo Morales, la salida de Evo Morales y todo su séquito, bueno, lo que deja ese vacío de poder se llena con Janine Áñez, con una valentía extraordinaria y una claridad directa en ese momento que también parecía excepcional. Bueno, sin embargo, de pronto eso se opacó, ya sea por un entorno demasiado ambicioso, ella que no acabó de ubicarse en el tren de la historia. Bueno, y ahí sí se empeoró la cosa, sin duda, la empeoró, pero no fue la causante, ¿por qué? Porque ya venía la caída y eso no es solo para Bolivia. Toda América Latina, grandes partes del África, del Asia, que habían vivido el auge. No somos los únicos de Bolivia. Todos esos países, Centroamérica no, porque está muy unida a Estados Unidos. Entonces cayó Estados Unidos, cayó Centroamérica. Pero el resto no, y hay otros jugadores universales. Está la China principalmente, está Rusia. Entonces ya se cambiaba todo este panorama geopolítico global y, bueno, por cierto, ya el 2019 nosotros teníamos pues gran parte de la constelación alineada para que nos venga una caída económica muy fuerte. Vino la pandemia y eso fue, qué sé yo. Sí, sí. Estoy conversando con Alberto, bueno, don Alberto, yo coincido con muchas cosas de lo que tú dices, especialmente con ese análisis respecto a la expresidenta Yanine Áñez. Entonces, hemos vivido un boom espectacular, como tú decías, hasta el 2015, a partir de ahí fue otra realidad. Estrenamos un nuevo gobierno, Luis Arce Catacora, que fue ministro de Economía. Pero estrenamos casi como mi programa, ¿no? Estrenamos en otro formato ahora con Luis Arce Catacora, con una deuda externa ya alta, con un déficit fiscal. Nuestras reservas internacionales que se han caído casi, estamos igual que hasta el 2005. Bueno, otra realidad. ¿Qué va a hacer el gobierno? Lo primero que hemos visto es que en esas genialidades del presidente, seguramente es el que delinea el tema económico, no nos van a tomar el pelo, siendo que su ministro de Economía es el que está haciendo, yo creo que Lucho Arce tiene mucho que ver en esto, es crear el impuesto a la riqueza. Primer paso. El segundo paso, han querido grabarle a las modificaciones del impuesto al valor agregado, para meter mano al bolsillo de la gente. Y han creado recientemente, están aprobando, el Seguro Universal contra Accidentes de la Construcción, el SOAT seguramente también, para recaudar más plata. ¿Esto ahora va a funcionar en base a impuestos? Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno, querido Alberto, cuando el tema del gas ya no es lo que tuvimos hace mucho tiempo? Mira, esta es una época muy complicada, pero a la vez es una época que ha generado una serie de alternativas de financiamiento. No se lo quiere aceptar, creo yo, el tema es más ideológico. Como nunca, el Fondo Monetario Internacional, que siempre estaba favoreciendo toda medida que sea de austeridad, da la vuelta, da una vuelta de 180 grados. Se estaba mirando a la derecha y de pronto mira a la izquierda. No necesariamente políticamente, pero económicamente da ese giro. ¿Y ese giro qué significó? Cristalina Giorgieva, que es una de las principales cabezas del Fondo Monetario Internacional, dice, ¿saben qué? En este momento nosotros, como fondo, estamos dispuestos a apoyar a los países, incluso más allá de nuestra capacidad de emisión de derechos especiales de giro. ¿Qué quería decir con esto, con derechos especiales de giro? Más allá de sus derechos especiales de giro. Lo que quería decir, o lo que quiere decir, es que podían emitir lo que es en realidad la moneda del Fondo Monetario Internacional. No es una moneda que circula, como el dólar, el yen, el euro, sino es una capacidad de emisión del Fondo Monetario Internacional para otorgar apoyos a los países que están en problemas. Ahora, hay países que están peor que nosotros. Ricardo Hausman de Harvard University, dice, cuando se le muestra el panorama de Bolivia, dice, bueno, pero ustedes no están tan graves. Ustedes lo pueden arreglar de varias formas. Bien, yo pienso que una de esas formas precisamente está en lograr una gran cantidad de recursos que vengan de la cooperación internacional, particularmente del Fondo, porque el Fondo te va a dar dinero en efectivo, o sea, te va a poner el DEX, pero que se convierten en dólares. En realidad te va a dar dólares. Y te va a dar dólares en la medida que tu economía necesita. ¿Y qué medida es esa para Bolivia? Es la medida de un plan, que no soy ya el único que habla de ese plan, sino que lo hablan otros colegas. Lo habla incluso la CAINCO, lo habla la Confederación de Empresarios Privados. Dicen, no hay un plan estratégico. Pero ese plan estratégico ya lo pudo haber tenido la propia Janine Añez. Pero no lo tuvo, no lo hicieron, no hubo la capacidad. Estaban viendo la platita, cómo sacarla de forma rápida, pero no pensaron en que el país necesitaba esa concepción, esa visión. Bueno, pero ahora sí se podría. ¿Y se podría para qué? Para desvincularnos de la típica producción que sale en enclave. Cuando te digo enclave es que estamos nosotros como clavados, pues, ¿no? Nuestra economía de extracción de minerales o extracción de gas va enchufada directamente a la economía brasileña o argentina para vender el producto sin mayor valor agregado. Hay algo de valor agregado en el GLP que se le vende al Paraguay principalmente. Algún contrato que se ha hablado de hacer, bueno, eso. Pero no es gran parte de un proceso de industrialización, sino es un proceso muy básico de industria, de transformación. Entonces, sin embargo, este es un momento muy particular donde se podría plantear qué hacer en el momento inmediato, qué hacer en el momento de medio plazo y qué se puede hacer en el largo plazo. Y con una visión clara que voy a explicarte enseguida en qué consistiría, lograr un gran apoyo de estos organismos. Entonces, ¿a qué me refiero? Primero, tú tienes que pensar que este es un momento en que todos los organismos internacionales, incluso las expresiones de países ya industrializados en todos los foros, es que se requiere una economía que sea mucho más verde. O sea, no toque lo verde. O sea, por ejemplo, nosotros, el territorio boliviano es cerca de 70% bosques. O sea, siempre pensamos Bolivia altiplano, sí, claro, el altiplano. Y tiene potencial de producción, sí, pero el potencial, ah, minería. Y yo te estoy diciendo, no, 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 deje la minería a un lado. Pero pensemos en que podemos producir agricultura y toda la riqueza forestal que se tiene en Bolivia, pero utilizar esa riqueza para que sea renovable. Ahora, eso podría ser en mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo, tú tienes una gran cantidad de productos que podemos impulsarlos. Por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de la quinoa. Está bien, la quinoa sirve y hay muchas potencialidades. Justo Zapata siempre menciona, él es un químico de la Universidad de San Andrés que tiene grandes planteamientos y muy importantes. No sé si alguna vez has hablado con él y la verdad que valdría la pena que lo hagas. Tiene planteamientos muy importantes en este tipo de transformación y de utilización de productos como el tarwin o la energía fotovoltaica, la luz solar. Bueno, entonces, si nosotros vamos por ese lado de pensar qué cosas se pueden producir, para mucha gente dicen, bueno, esto es, pero ¿quién produciría? Tenemos que ir por abajo, los municipios. Entonces tienes que ver tú qué produce cada municipio. Lo que produce cada municipio hay que potenciarlo. ¿Cómo se lo potencia? Con riego y energía. El riego es agua que está, por lo general, debajo. Hay que sacarla debajo de la tierra. ¿Cómo se la usa? Con bombas que son energizadas por la energía del sol, que es gratis. Está ahí, el sol. Bueno, y eso además es una región que tiene la duración de la luz solar entre las más largas del mundo. Es decir, es una región muy particular. Mientras los alemanes que aprovechan esta energía tienen cuatro horas y media, cinco horas de luz solar diaria, nosotros estamos en un promedio más o menos entre siete y ocho horas diarias. Entonces, bueno, que hay luz solar, la hay y no hay la menor duda. Bien, entonces te digo, si se impulsa ese tipo de agricultura, pero a la vez se puede impulsar un, que ahora por suerte se ve ya más claro que va a ser posible, el turismo. El turismo en Bolivia tiene una potencialidad donde veas, la paz vive del turismo. Mucha gente puede pensar, no, la paz vive solo del Estado. Bueno, que sea, lamentablemente está la sede del gobierno en la paz, porque si no hubiéramos usado nuestra creatividad para producir algo más. Pero aquí la paz puede vivir perfectamente del turismo. España es un país que vive prácticamente gracias al turismo. Y, bueno, vale la pena añadir algo aquí. El tren Arica-La Paz ayudaría mucho para ese turismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema ahora. Pero bien, el turismo sería algo inmediato y se puede impulsar de manera inmediata ya. ¿Por qué? Porque ya se va a ir suavizando todo este problema del COVID. No tanto en Bolivia, pero poco a poco va a tener posibilidades. Bien, y luego la parte de la agricultura. Y te digo, hay una gran cantidad en todas las zonas ecológicas de Bolivia. Y eso produciríamos, no podemos producir grandes cantidades para producir, por ejemplo, como la soya. La soya no la podemos producir en cantidades enormes, porque podemos producirla porque se ha aprovechado el desmonte de parte de la Amazonía y se continúa queriendo aprovechar eso. Y esa no es la forma. Sino respetar donde se puede producir copoazú, azaí, en esas regiones, en todos los lados. Hay algo que producir, pero para mercados pequeños. No podemos ser... Alberto, Alberto... Yo creo que, Alberto, lo que te planteas es, a mí me parece muy importante, muy importante, pero estará en el marco de las decisiones y de las iniciativas del gobierno nacional. Cuando tú hablas de aquello, estoy pensando en una alianza estratégica Estado-Sector Privado, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si el Estado va a seguir apostando a ser el motor generador de la economía nacional con la experiencia del pasado, yo creo que lo que tú planteas no va a funcionar. Bueno, y creo que, lamentablemente, tengo que decirte que tienes toda la razón, porque no hay esa visión, no hay esa apertura. Se habla de forma muy dispersa, ¿no? Sí, hay que apoyar, qué sé yo, todo lo que sea, energías no convencionales. Pero no existe el convencimiento de que es así. Mira, Chile ha crecido en el uso de energías convencionales, pero a una velocidad impresionante, utilizando la gran capacidad del desierto de Atacama. Y nosotros estamos más o menos en la misma latitud y hay zonas que tienen la misma potencialidad de captar la luz fotovoltaica, o sea, del sol, ¿no? Esa energía inagotable que tiene el sol. Se lo dice, pero se hacen cosas muy pequeñitas aquí en Bolivia. No tenemos la visión grande, gigante para hacer. Se puede ampliar toda la red eléctrica en Bolivia con este uso. Pero lo nuestro, seguimos pensando que tenemos que seguir utilizando el gas, o sea, la termoeléctrica. No es la visión, no es la mejor recomendación para Bolivia. Entonces, ese cambio, lamentablemente, no ha llegado a ser aceptado. Y creo que lo ideal sería que el propio gobierno analice esto, discuta. Hay mucha gente que tiene la preparación, las ideas muy claras respecto a todo este proceso. Y es momento de aprovechar precisamente esas ideas, esos planteamientos, que están bastante desarrollados y serían muy favorables para un país como Bolivia. Alberto Bonadona, catedrático, analista, economista. Alberto, te propongo una cosa. El próximo viernes, el próximo viernes, la segunda parte de esta charla, por favor. Ah, me parece genial. ¿Listo, pues? ¿No? Claro que sí. Claro, te agradezco mucho. Claro, porque el tiempo es implacable. Son las nueve de la mañana, cincuenta minutos. Pero hablar con Alberto Bonadona es espectacular, fascinante. Alberto, te agradezco mucho. Un abrazo, muchas gracias. Entonces, nuestro reencuentro para la segunda parte de estas tres patas del Estado plurinacional, economía, política y pandemia, el próximo viernes. Alberto, un gusto y gracias.